Música Vuelvo al estudio, mira, vuelvo a la pecera Vuelvo a contar mi vida así como a la vez primera Vuelvo a hacer las cosas como siempre a mi manera Vuelvo a hacerlo grande, hey, que hasta que muera Sigo en esta mierda, creciendo cada día Paré para olvidar, para encontrar una salida Fueron meses en pausa por causa de la vida Hoy vuelvo a escribir, sí, vuelvo a sangrar mi herida Y otro folio nuevo mientras el barrio duerme Ha pasado tiempo y sé que hay ganas de oírme Ganas de criticarme, ahora sé de quién fiarme Voy pisando firme porque algunos van a odiarme Estoy en esto, brother, no voy a fallarte Grabando en el estudio, disfrutando cada instante Dicen que pierdo el tiempo, que escribir no es importante Hago lo que me gusta y para mí eso ya es bastante Si hablo de mi barrio, que hablo de la calle Confer la ciudad, aquí cuidamos el detalle Seguimos en el juego haciendo que esto no falle Desde el norte con ganas de que estalle Con sacrificio y humildad nadie va a negarlo Tengo respeto de los tuyos, ven a comprobarlo Después de 12 años sigo aquí para contarlo Me queda mucho por hacer y voy a demostrarlo Con un nuevo trabajo esto se llama intenso Una parte de mí se queda aquí en cada verso En cada palabra, en cada folio queda impreso Algo de amor y odio pa' que sepas lo que pienso Esto es intenso man, déjalo que estalle From the block, va directo a la calle Esto es intenso man, déjalo que estalle From the block, va directo a la calle Me bajo a la calle y la gente está pendiente Todos me preguntan cuándo saco lo siguiente Siguen esperando y la cosa está caliente Encerrado en el estudio planeando algo importante Dedicando tiempo, tomándolo con calma Dentro de la cabina, rapeando con el alma Pongo sentimiento en cada una de mis frases Son ya muchos años escupiendo sobre bases En el micrófono jurando amor eterno Hablando con el corazón y cerrando el cuaderno Solos tú y yo en esta noche de invierno Las seis de la mañana a la pecera ya no duermo Volvería a empezar si hace falta de cero Por seguir luchando hasta salir de este agujero Tú déjame seguir soñando si no me muero Necesito creer en mi tenerte en lo que quiero He puesto dinero, ilusión, amor y ganas Por sacar este disco a la calle ni lo imaginas Cuánto cuesta levantar esto desde las ruinas Empecé en el barrio rapeando en las esquinas Espero mi momento, no voy a negarlo He perdido tanto que ahora no pienso dejarlo Voy a salir ahí fuera una vez más a demostrarlo A trabajar, a sudar para contarlo Esto va para la calle, va para el que ha esperado También para el que dijo que yo ya estaba acabado Hago mi trabajo, tengo todo preparado El disco en la calle como siempre autoeditado Esto es intenso man, déjalo que estalle From the block, va directo a la calle Esto es intenso man, déjalo que estalle From the block, va directo a la calle